¡Jerry Ricardo Benson Boden! Un delantero que debutó vistiendo la camiseta del vida. Alguien que fue campeón por primera vez con Motagua. Que brilló siendo un legionario, un goleador en la selección nacional y que incluso fue mundialista. Hoy es el capitán del más ganador del país, del Olimpia. Uno de los máximos romperredes en la historia de la Liga Nacional. Este es Jerry Benson con Pineda Chacón. Vos te debutaste en el 2007, ¿verdad? ¿Te acordás contra quién? Contra Real España. No, no. Ah, sí, sí, en el Morazán. No, contra Olimpia en Ceiba. En mi primer gol fue contra Real España. ¿En el Morazán? En el Morazán. Pero yo debuté con Olimpia. ¿Cómo te fue ese partido? Ese, creo que empatamos. O el juego de Darian Álvarez, que salimos juntos de la reserva. Entonces lo subieron a los dos a primera división. Y él entró en ese partido de titular. Entonces creo que uno a cero ganamos ese partido. ¿Ganaron ustedes? Sí, ganamos a la Olimpia o uno a uno, no lo recuerdo muy bien. ¿Qué nos dirigías? Pero yo entré de cambio. Sambulá. Eso es Sambulá. Oye, pues eras un súper delgado. Yo te vi unas fotos ahí que yo creo que el viento te detenía. No, bastante, sí. Siempre fuiste delgado, pero eras más delgado. Sí. ¿Así son tus padres, tu familia, tu genotipo? Sí, mi mamá. Yo saqué la estatura de mi mamá. ¿Muy alta ya? Sí, es alta. Me decías, Salvador, que tu apellido es sueco, de origen sueco. Sueco, sí. Mi abuelo me comentaba que por ahí, como que antes venían a unas fábricas acá a Honduras, la gente de Suecia, y por ahí se conocieron con mi abuela, y por ahí mis abuelas, y por ahí se vino el sueco. Ahí quedó la vena futbolística también. Oye, son tantos los episodios que te arrastran en tu carrera, Jerry, porque si tengo que repasar el Aztecaso, el gol a España en los Olímpicos de Londres. Está tu participación en el Mundial de Brasil, está tu cuota goleadora, que sos el segundo máximo goleador histórico de la Liga Nacional, por detrás de Wilmer, el máximo goleador histórico del Olimpia. Segundo. El segundo del Olimpia. El segundo del Olimpia, perdón, sí, porque el primero Wilmer, de la Liga y del Olimpia. Sí. Este, y luego me dicen que vos sos una persona que con 36 años te cuidas como que tu vecino es algún doctor nutricionista. No, no, la verdad que trato siempre de cuidarme en la casa, se come bien, mi esposa siempre trata de cocinarlo para un futbolista, sabe que yo juego fútbol, entonces ella trata siempre de cuidarme, entonces ya uno ya después, tampoco uno cuando sale afuera con amigos, uno tal vez puede comer algo que, algún pollo, alguna hamburguesa, cualquier cosa, pero ya en casa uno trata como de cuidarse más, cuando uno va a la concentración, también el preparador físico los cuida mucho a uno, entonces uno tiene que hacer caso a eso. Pero me dicen que sos bien estricto con saber qué comer. No, tampoco. Normalmente. Tampoco, pero... Es una persona muy dedicada, muy estricta con el trabajo, con el cuido personal, con el entrenamiento y con la alimentación. Sí, trato de cuidarme mucho, creo que uno para rendir tiene que cuidarse, eso es fundamental. Entonces, donde comencé, donde comencé, en las inferiores del vida, en las categorías menores, trato de cuidarme. Ve que le dice que yo siempre cuando llegaba a los entrenamientos del vida, yo llegaba en una bicicleta, traía una marisquera donde llevaba mi hidratante ahí siempre y eso, siempre trato de... O sea, vos, hasta con tus... con cremas también sos cuidadoso con la piel. Cuando me decís hidratante, ¿es eso? No, hidratante, así como... Ah, el de las bebidas energizantes. Sí, energizantes. Sí, pero también uno trata de cuidarse la... Del sol. Del sol. Los doctores del equipo siempre, los dermatólogos siempre nos dicen que usemos crema antes de los entrenamientos, 15 minutos antes. Y bueno, eso uno trata siempre de cuidarse porque a veces las temperaturas, hay mucho sol y entonces hay que cuidarse de eso. Jerry, cuando eras hipote en la reserva del vida y andabas ahí en tu bicicleta por las calles de Ceiba, ¿cómo quién querías ser? ¿A quién idealizabas? Es que mira, yo... Yo seguía a mi hermano, a Ucdilio James. Él estaba en segunda de victoria. Yo estaba en Trujillo, estaba estudiando en la normal y yo siempre lo miraba. Y entonces yo siempre decía, yo quiero jugar fútbol. Yo a veces... porque te voy a contar desde el comienzo. Yo estaba en Santa Rosa de Aguán, yo soy de Santa Rosa de Aguán. Ok. De allá, entonces yo con mi tía, yo me fui a vivir como a los 10 años. Como a los 10 años, entonces después nos fuimos, eso fue para el Mich. Ella estaba en Estados Unidos, entonces la familia de mi tía, entonces yo vivía con ella, entonces para el Mich. Y ya después nos fuimos para Tocóa. Mi tía era... Era la directora de la escuela, entonces yo estaba en la escuela. Ya después de ahí nos fuimos para Trujillo. A la normal voy a estudiar. Pero yo siempre miraba a mi hermano. Él jugaba en segunda, muy bueno. El mejor. ¿Sí? ¿Delantero? Sí, delantero y de volante. ¿Así de tu estatura? No, más bajo, pero jugadorazo. ¿Sí? Sí. Entonces yo siempre, yo estaba en Trujillo, a veces no me daban permiso para ir a la cancha porque teníamos una cancha al lado, campo rojo, de tierra, tierra roja. Entonces yo a veces me escapaba. Me escapaba, pero ya después cuando regresaba sabían que venía del campo porque uno venía manchado de rojo, entonces ya sabían que venía de la cancha. Pero uno siempre, uno aunque lo regañaba, uno no le importaba eso. Entonces uno aprovechaba los momentos. Con los amigos siempre me decían, vámonos, vámonos. Pasaban por ahí. Entonces a veces no me dejaban ir, pero uno a veces se iba, uno de sí potes. Ya después decidí dejar el estudio para irme para el Vida, a la categoría. Recuerdo que mi abuelo llegué a Ceiba y mi abuelo fue que me llevó a la sede del Vida. Recuerdo que estaba al finado por Lolo en la entrada y llegamos y le dije que quería entrenar. Entonces él me dice, ya mañana puedes llegar a tal hora, por la mañana. Entonces los fuimos con mi abuelo y ya después regresamos. Y empezamos. Ahí empecé en la Liga Mayor. La Liga Mayor con varios jugadores, como Darian Álvarez, que era jugadorazo, pero debutó, pero no pudo seguir. No llegó mucho. Ya después de ir en la Liga Mayor, jugábamos departamental, todo eso. Teníamos buen equipo. Ya después nos subieron como a seis, como a seis, a primera división de ese grupo. Y de ahí comenzó todo. ¿Pékele ya estaba ahí? ¿Pékele ya tenía seis meses de estar a Liga? No, Rubilio no, todavía. Rubilio estaba más abajo. ¿Es menor que vos? Sí, estaba más abajo. ¿Es menor? Yo también ya estaba, pero estaba un poco más abajo. Tengo mi lancha, tengo redes. ¿Te gustan las fiestas? Sí, vamos con mi hermano, vamos a pescar con cuerdas. ¿Tu hermano era, cómo se llamaba? ¿O se llama? James, James O'Grillio. Él estaba en Victoria cuando estaba a Pineda. Ya, ¿y él por qué no llegó a más? Porque tal vez no tomó las cosas en serio. A veces se iba para el pueblo, para mi mamá. Y a veces yo le decía, vámonos, vámonos a entrenamiento. Porque ya después, él de victoria, se pasó a vida. Y yo le decía, vámonos al entrenamiento. Y él a veces no quería. Se quedaba y yo me iba a entrenar. ¿Vos sos un hombre muy disciplinado? Trato de hacerlo. Yo creo que él podía llegar mucho, podía jugar en Europa porque tenía mucha calidad, sí. Tenía mucha calidad y yo creo que él podía llegar, pero no lo tomó mucho compromiso. ¿Tenés todavía a esta fecha arraigo en tus pueblos, en Ceiba, o en Santa Rosa, o en Trujillo, en Santa Rosa de Aguán? ¿Qué tengo qué me dice? Arraigo, es decir, ¿vas seguido allá cuando tenés libre? Sí, yo siempre. ¿O ya te convertiste en un hombre de ciudad? Yo siempre que tengo vacaciones, yo me voy para allá, para donde mi mamá, al pueblo, a la playa. ¿Qué te gusta de allá? Yo tengo mi lancha, tengo redes. ¿Te gusta la pesca? Sí, vamos con mi hermano, vamos a pescar con cuertas. ¿Sí? A veces allá se anclan los barcos camaroneros, los pesqueros. Nosotros tenemos la lancha, mi mamá le gusta eso mucho de marisco. Tiene así como freezer, así como para tener ahí, entonces nosotros vamos al barco, ellos se anclan. Entonces nosotros agarramos la lancha y vamos a traer, a comprar las bolsas de camarones, caracol, de todo, y la tenemos ahí. ¿Eso es un hombre de mar? Sí, a mí me gusta mucho eso. Cuando en la pandemia, yo me fui todo ese tiempo, pasé allá, y allá tenemos el mar y tenemos el río. A veces se dividen, a veces se cierra y solo, ahí entran los camarones del mar. Sí, del mar entran mucho porque está abierto. Se cierra, entonces ahí quedan los camarones. Para la pandemia, yo agarraba la atarraya y de tierra me iba a agarrar los camarones. Agarraba 15 libres camarones, los yumbos. Sí, ahí en el pueblo pescado, si uno quiere ir a comer pescado fresco, uno tira las redes y a ratito uno va a buscar y lleno de pescado. ¿Soy feliz ahí? Claro, soy feliz. Cuando yo estaba pequeño, recuerdo que uno para la Navidad decía uno, voy a ir a pescar para comprar la mudada, los estrenos y todo eso. Uno tiraba las redes y ya tenía dinero porque muchos pescados entraban del mar. Entonces uno, todo lo... Pero lo hacías con amigos esos... Sí, con amigos. Sí, sí. Agarramos los cayucos porque nosotros tenemos redes de ella o mi hermano, vamos. Usted sabe que allá uno quiere comer pescado fresco y uno acá en la ciudad, uno puede ir a buscar pescado fresco, pero está congelado, no tiene el mismo sabor y todo. Uno va al pueblo, uno va a agarrar pescado, se siente mejor el sabor y todo, uno lo saca, lo condimenta, lo frío. ¿Y el plátano, el guineo? Mira que yo tengo allá una platanera. Sí, está la platanera, acá al lado está el río. El río, entonces uno puede tirar las redes ahí, puede... A veces mi papá se va para allá y me llama, acá estoy, se queda en la noche ahí, tira las redes, va con amigos, lleva amigos y... Y entonces empiezan a cocinar, bajan los cajos de plátano, empiezan a cocinar, hacen plátano con pescado, todo eso, todo fresco. ¿Tenés casa allá? Allá tu propiedad es... Sí, tengo casa. ¿Lo tiene todo? Sí. ¿Y esa platanera es para cosecharla, es con propósito comercial, diversión? Es grande, yo a veces le digo a mi mamá que corte, pero mi mamá no vende, ella regala. A veces van con la lancha y traen hasta 40 gajos de racimo de plátano, perdón, a la familia. ¿Lo va regalando? Lo regalando. ¿Y esa es una propiedad que compraste o que ya tenían? Sí, yo compré, compré la propiedad y decidí para sembrar en Buena Tierra, entonces... Es que ahí es un país de los más... Sí, mi mamá siembra camote, malanga, todo eso, coco. ¿Qué piensas hacer cuando te retires del fútbol? ¿Vivir ahí o seguir en esto? ¿Qué te hace feliz? Sí, a mí me gustaría estar en el pueblo, pero más por los niños, por mis hijos que están estudiando, uno a veces piensa. Pero yo siempre que estoy de vacaciones, yo me voy para allá. También me voy para el sur, donde es mi suero. ¿Tu pareja es del sur? Sí, del sur. ¿Del sur de dónde? Allá por Morolica, todo eso. Morolica. ¿Son de Choluteca? Sí, yo me voy para allá porque yo tengo un ganado así que he comprado y mi suero tiene mucha tierra, entonces él me dio un pedazo como para que metiera, para que lo trabajara yo, entonces compré vacas así para que vayan. ¿De engorde o de leche? Sí, de carne. ¿Todo eso es inversión? Sí, tengo a alguien allá para que la esté cuidando y todo eso. Pero ya se mantiene solo, cada propiedad tiene vida propia. Sí, está dividida. Yo lo tengo a él, él arregla cuando tiene que acercar algo, cuando tiene que llevarla a tomar agua, arreglar algo en una manguera para chapear, todo eso. ¿Quién te metió a ese mundo de la agricultura y de la ganadería, por ejemplo? Yo la verdad que no mucho, no mucho, no me gustaba mucho, pero cuando yo iba de vacaciones allá al sur, me traía, mi suero mandaba a traer los caballos y iba con mi cuñado a vacunar, a vacunar la vaca de mi suero. Íbamos como a 40 minutos donde estaba la propiedad de ellos y por ahí me voy buscando y me dicen, entonces uno tiene, uno compra digamos 10 vaquillas y de ahí van pariendo hembra, hembra, entonces va... Por eso dicen, hay quienes dicen que por eso le dicen ganado. Sí, van creciendo. Siempre va ganando. Los hijos de uno por ahí van a estar tranquilos, entonces uno también ya cuando deje el fútbol uno va a tener de dónde poder comer. O sea que vos sos ganadero, agricultor, futbolista. Eso, trato de todo un poco, trato de uno, usted sabe que uno de futbolista la carrera es corta. Y uno trata de eso, tengo gracias a Dios mis apartamentos que uno cuando ya deje de jugar uno tiene de dónde sacar, entonces uno trata de cuidar todo eso. ¿Esto cómo lo fuiste armando? Porque fíjate que este es el Jerry que nadie conoce o que pocos conocemos. O sea, solo conocemos el gol y las cifras de Jerry, la celebración del hombre más frío de Honduras, su apariencia de la celebración del gol. Pero el que piensa más allá del futbolista, ¿qué no sabía? Sí, es que uno, usted sabe que uno hay que aprovechar. Sí. Yo dije esto es un patrimonio familiar, entonces decidí hacerlo. Es un edificio que uno de ahí uno puede vivir, que uno puede ir pensando. ¿Esto es en Tebus? Sí, en Tebus. En Tebus, entonces los hijos de uno por ahí van a estar tranquilos, entonces uno también, ya cuando deje el fútbol, uno va a tener de dónde poder comer. ¿Esto del fútbol, entrenar y ser director deportivo, no te atreve mucho? No. ¿Por qué? Porque es como, es que uno pierde como, digamos, mucho tiempo. La familia. No quiere disfrutar más la familia. Mira, yo estuve siete años jugando afuera del país. Yo estuve en Irán, ya el último año para venir a Zapriza, me dijo el presidente del equipo, porque ha llevado un año ahí, jugamos la Copa de Asia, gracias a Dios me fue bien. Y me dijo él que me quedara un año más, pero mi hija iba a nacer y yo no quería que naciera allá. Entonces decidí venirme, me quedé en Costa Rica. De Irán vine a Costa Rica, entonces me quedé en Zapriza. Y no me quedé allá porque si mi hija nacía en Irán, iba a ser complicado. La nacionalidad y todo eso. Para poder salir, para poder entrar a otros países. Entonces dije yo, no. Me decidí, ya eran siete años. Ya la verdad quería regresar a Honduras. Pero me salió para ir a Costa Rica, a Zapriza. ¿Y luego llegaste a Motagua o a Olimpia? ¿De Zapriza? No, a Olimpia. A Olimpia. Mira que yo, antes de ir a Motagua, yo iba a ir a Olimpia. ¿Qué pasó? Pero lo que pasa es que cuando estaba la presidenta Carla Adid, Lin Zelaya viajó. Porque se estaba hablando con Olimpia y se estaba hablando con Motagua. Pero lo que pasa es que Lin Zelaya fue y llevó el contrato hasta Ceiba. Y dijo, bueno, aquí está el contrato. Y así fue. Porque estaba en la plática más adelantada con Olimpia. Y al final, no sé, Lin Zelaya agarró avión y se fue. Y ahí me llamó la presidenta. Mira, aquí está el contrato. Y ahí fue que pude firmar. ¿Y a dónde querías venir vos? Mira, a mi papá. Mi papá es Olimpia. Olimpia. Y a mí me llamó, y cuando yo estaba pequeño también siempre hemos estado a Olimpia. Ahí estaba Juan Manuel Cárcamo, que es de la zona también y todo eso. Y yo pensaba que iban a ir a la Olimpia, pero al final, bueno, la presidenta decidió por ir por Motagua. Bueno, pero te fue bien en ambos, ¿no? Gracias a Dios me fue bien. Quedé campeón goleador en el primer torneo y quedé campeón con ella. El último episodio, la mascarilla, ¿te acuerdas de la mascarilla? Y te preguntaba antes, ¿por qué la usaste siempre? Incluso además, el tiempo después que habían dicho ya se puede jugar sin mascarilla o no hay problema no usarla. La mascarilla la usé. Llamaban la atención hasta en los relatos internacionales. Sí, lo que pasa es que cuando comenzó la pandemia, el profesor de troleo tenía una mascarilla esa que tenía unos filtros muy buenos, que miraban bien. Entonces yo le pregunté a él a dónde las venden. Entonces él me dice, yo las traje de Argentina, las conseguí en Argentina. Pero ahí tengo otra y me la dio. Entonces dije yo, bueno, voy a entrenar con ella. Voy a entrenar para ver si puedo. Bueno, me acostumbré a ella. En los entrenamientos siempre la usaba. Y dije después, ¿por qué no en los partidos? Entonces, contra Real España creo, empecé a usar la mascarilla. Y me sentí bien. Me sentí bien con ella. Pero se complicó un poco en el Azteca. Porque en el Azteca ya es más difícil para jugar. Pero bueno, gracias a Dios. Te anotaste incluso. Sí, pude anotar. ¿El Azteca te simpatiza? Sí, me viene bien. Me han notado lindos goles. ¿Con la selección y con el Olimpio? Y con la misma pierna, con la izquierda. Y en el mismo marco. Ahora, Jerry, ¿cuál es el momento más memorable que recordás con más cariño? Hay varios. Varios, ¿no? Sí, con la selección me estás... ¿En general, en tu carrera? En los Olímpicos eran muy buenos. Los Olímpicos. ¿Tú crees que le anotas a España? A España. También a Maurecos. Porque mi hijo nació. Yo estaba allá y mi hijo nació. Nació. Yo estaba en los Olímpicos. ¿Él nació acá? Sí. Yo estaba... Recuerdo que estaba... ¿Se lo dedicaste a él? Sí, ahí sale la celebración que lo dediqué a él contra Maurecos. Yo estaba en la habitación con Eddie Hernández. La verdad, me iba muy bien. Entonces, estábamos ahí. Entonces, me dicen, ya van a ser. Entonces, estaba... Que ya iba a nacer mi hijo. Entonces, nosotros jugábamos al día siguiente. Y feliz. Feliz. Nació. Y entonces, al final decidí celebrarlo. Cuando anoté el gol a Maurecos, celebré para él. Pero... También ir a un Mundial creo que es... Para un jugador es lo máximo. Creo que todo jugador anhela eso. Trabaja desde que comienza para ir a un Mundial. Y gracias a Dios yo lo... Ya pude lograr eso. Pude estar en unos Olímpicos. Unos Olímpicos muy lindos también porque está con grandes jugadores. Nosotros estábamos en el hotel. Estaba la selección de Brasil. Estaba la de España. Creo que Japón era... Japón, todos ahí. Jugando juegos. Y la verdad es muy lindo ir a unos Olímpicos Mundial. La verdad muy bien. Monstruos, ¿no? Los que enfrentabas. Sí. Ahí andaba Marcelo, Neymar. No, grandes jugadores. De España también. España, Mata, Dani. Estaba en Brasil. Sí, creo que estaba... Jordi Alba. Jordi Alba de España, de Igea. Javi Martínez. Javi Martínez. De Igea. De Igea. No, solo... No, grandes jugadores. Sí. La verdad que... Yo estaba, estábamos en la banca y dice el preparador físico que cinco de nosotros fuéramos a calentar, que los paráramos a calentar. Pinto miró y dice, yo no dije Jerry, que me viniera a sentar. Bueno, y con la selección, hay muchos episodios también. El otro día, Carlos Costley hacía una entrevista, no sé con quién, hacía una conversación y hablaba de una anécdota del penal en el Olímpico. Sí, pero... ¿Es cierto o es que pergiversó Carlos ahí? No, lo que pasa es que... Él decía que vos lo querías hacer. Sí, es que en lo... Que el profe te había dicho que era por... Sí, ya salía que yo era el penalero como el primero, pero si él me dice a mí, yo lo voy a hacer, yo se lo dejo. Si él me dice, mira, yo lo quiero hacer, yo se lo iba a dejar. Porque a él le hicieron el penal, ¿verdad? Sí, a él se lo hicieron. Entonces, pero no, yo no... Yo iba a respetar eso, y él me dice, mira, cabrón, yo lo voy a hacer, porque a él le gusta hablar así. Entonces, yo no le iba a decir que no, yo le iba a ir a hacerlo, está bien, pero no, yo le dije... Yo agarré el balón y él no me dijo nada, entonces yo lo hice. Sí. Pero te lo paró Choa, ¿verdad? Sí, me lo adivinó, la paró, pero la metí, me quedó de rebote. ¿Cuál es el gol que más has disfrutado con la selección? Así que lo has vivido, ¿el de la Azteca? El Azteca contra Estados Unidos, que ganamos 2 a 1 en el Olímpico. Ah, el... sí, creo que fue... Un pase de Boniet. Ajá, ajá. Sí. Que llegas ahí, casi al área pequeña, ¿no? Sí, ganamos 2 a 1, sí. Estados Unidos era duro para la selección, incluso en el Olímpico. Sí, muy difícil. La verdad que esos partidos eran... esa eliminatoria fue muy buena, teníamos... ¿Fue con Suárez? Con Suárez, profesor Suárez. ¿Cómo te llevabas con Suárez? Muy bien, muy bien, la verdad. ¿Te estupabas bien? ¿Me da mucho, no? Buen entrenador y buena persona. ¿Pinto? Buen entrenador, pero ahí... sí. Mira, con Pinto, con el profesor Pinto, había muchos choques. Cuando yo iba, cuando empezaba en las convocatorias, siempre había algún choque ahí. Porque tú sabes, a veces los jugadores tenemos que arreglar algunas cosas y él se quería... se quería meter en eso. Entonces yo... yo siempre me gusta decir las cosas. Yo le decía las cosas a él, así, no son esto, esto, esto. Si estamos hablando algo con los jugadores, estamos arreglando algo, él tampoco puede irse a meter ahí, ¿me entiendes? Tema de jugadores. Eso, tema de jugadores. Entonces siempre había eso. Recuerdo que para... pero recuerdo para ese partido contra Canadá, yo estaba... yo estaba... estábamos en la banca y dice el preparador físico que cinco de nosotros fuéramos a calentar, que los paráramos a calentar. Y Pinto miró y dice, yo no dije, Jerry, que me viniera a sentar. A lo segundo otra vez me dice, Jerry, anda a calentar, pero... solo me senté y dice, anda a calentar, pero... yo dije, no, no voy a ir. No, no me quedé ahí. Esa historia es el testimonio tuyo que nosotros hemos... yo personalmente por años considerado que fue un acto de rebeldía tuyo. Pero fue él el que te dijo, yo no te mandé a calentar. Sí, porque mandaron, el preparador físico, físico, manda cinco de nosotros. Me los paramos y él mira y dice, Jerry, yo no mandé a calentar. Bueno, me voy a sentar. Y a lo segundo anda a calentar, entonces nada, porque dije que iba a entrar, pero no... Y después en el camerino dice, ¿qué van a pensar que no quieres jugar? Yo le dije, no me importa, así, porque ya... pero no era... venía de muy atrás muchas cosas. Y por eso, entonces yo al final le dije, no, no quiero que me llame más a la selección porque iba a haber problema. Para no faltarle... Para no faltar al respeto, para que no pasara más. Entonces decidí... Sí. No ir con... ¿Pedro Trollio? Mientras él estuviera, no volver. ¿Pedro Trollio? Excelente persona, gran entrenador. Llegó a la Olimpia para ser lo más grande de lo que es. Ha llegado muy bien, que tiene... Creo que si le preguntas a cada jugador de la Olimpia, y creo que a otros jugadores que no están en Olimpia, creo que van a hablar muy bien. Es una gran persona, sabe manejar los grupos, y siempre vamos a estar... siempre... Cualquier jugador puede estar en Olimpia y que se pueda ir de la Olimpia, creo que va... siempre va a llevar eso. Esa enseñanza que él siempre da en los entrenamientos, en los partidos, que habla con el jugador. Estás bien, eso, él te ayuda en muchas cosas. ¿Te da mucha confianza? Mucha confianza. ¿Te apoya mucho? Transmite eso para el grupo, él cuando habla se le escucha, uno capta lo que él quiere. Y por eso todos los jugadores estamos ahí con él, tratamos de estar ahí junto con él porque sabemos la calidad de persona que es. Como es que mira, en el fútbol hay buenos entrenadores, pero a veces es una mala persona. Él es gran entrenador y es buena persona. Transparente, o sea, lo que él transmite, eso es, atrás. Eso es, eso es. Y cuando él habla se le escucha. ¿Cuál es el rival más difícil que has tenido que enfrentar, Jorge? El rival, ¿el rival acá en Honduras? Sí, el futbolista, el defensa, digamos. El defensa. Sí. Hay varios, pero de Neil Maldonado. ¿El bravo? Sí, porque por arriba y por abajo es muy bueno. Es fuerte, es rápido. Mira, yo cuando llegué a, cuando llegué a la Olimpia, yo miraba a Henry Figueroa y dije yo, porque yo a veces me gusta medir a los defensas. Es muy rápido Henry Figueroa, pero yo dije, este es un gran defensa, porque yo pude medirle en un partido, en un balón largo. Y dije yo, es un jugador técnico, es rápido, que tiene muchas cualidades, entonces cuando yo llegué a la Olimpia, eso fue lo que pude ver. Pero ya de ahí, pude ir viendo a Denny Maldonado y la verdad, un excelente jugador. ¿Portero? Portero, mira, Bubba es muy difícil, es muy difícil enfrentarlo porque se achica muy rápido, se achica muy rápido y creo que eso es difícil. Sí, cuando yo estaba, cuando yo estaba en Motagua, lo que tenían como más reflejo, no el Valladares y Donis. Me tocó anotar unos goles que eran difíciles, eran difíciles anotarles, pero solo así se podía hacer, porque ellos tenían ese reflejo. ¿Qué compañero tuyo te lee mejor los movimientos, el que mejor te despacha balones? Mira, teníamos buena química con Chirino. ¿El Chiri? Sí, con Chirino hubo un torneo que él me dio como siete asistencias, yo le di seis, seis asistencias. Teníamos eso, pero ahora Jorge Álvarez, Evin Rodríguez, son jugadores que uno solo tiene que marcar el pase y tienen la calidad para hacerlo. Pinto, Pinto, hasta Pineda tiene pase a gol, a veces yo le digo a él que tiene ese pase, a veces él quiere jugar laterales, pero él tiene el pase, tiene esa visión, entonces es muy bueno eso. El marco tienen que amarlo, tienen que hacer el gol para uno, por eso yo a veces tal vez no transmito eso cuando meto un gol, pero solo yo sé lo que uno siente cuando nota un gol, si no, no metiera goles. Oye, Jerry, y en los penales, cuando estás en un penal, ¿qué portero te da pánico? Así de que este me la, me la, me la, me tiene bien leído. Creo que fueron dos penales que me tapó Rubién. Te tenía medido, bien estudiado. Sí, me tenía bien estudiado, creo que en un partido, creo que... ¿En una final te paró? Sí, en una final, Wilmer Crisanto, él me conoce muy bien, donde los tiro, él estaba como estaba en la banca, y parece que él le voy a decir a él, a Roger, donde los tiro, y él se quedó parado, y solo le hizo así, la sacó para arriba, pero tocó revancha, tocó revancha, y dije yo, esta no la puedo... Y te tocó hasta en la tanda de penales que hay en Bravo, ¿no? Sí, y dije yo, no, esta tiene que ser, porque ya iban a ser tres penales, que... ¿No te da miedo, no te da temor en ese momento? Es decir, ¿por qué hay quienes dicen, no, mejor no? Sí, no, a mí no, la verdad que no, no me da miedo. Por ahí en ese partido, ustedes, ¿sabes qué? Ese era un penal decisivo, y él estaba... Pero vos habías anotado el 1 a 0, cuando venían de remontar, del partido anterior. Sí, el 1 a 0, ya de ahí me tocó el último penal, y dije yo, no, esta es, esta es, y bueno, gracias a Dios la pude meter. Él se tiró muy bien a ese lado, pero iba muy fuerte, iba fuerte, iba bien, bien estiñado. Ese fue el tricampeonísimo, creo, ¿no? Sí, sí, creo que sí. El tricampeonísimo con la era de Troglio. Sí. ¿Estás hecho? ¿Has conquistado todo? ¿Sientes que no te falta nada? Uno siempre tiene hambre, tiene hambre de seguir, de seguir buscando goles. El profesor Troglio siempre dice, ustedes delanteros siempre tienen que tener hambre de seguir anotando el marco. El marco tienen que amarlo, tienen que eso, el gol para uno. Por eso yo a veces tal vez no, como no lo, no transmito eso cuando meto un gol, pero solo yo sé lo que uno siente cuando nota un gol. Si no, no metiera goles. Tal vez no lo demuestro y eso, pero se siente muy bien, se siente muy bien. Uno como delantero siempre quiere estar anotando y feliz, uno se siente feliz. ¿A qué le dedicas? ¿En quién pensás cuando metes un gol? A mi mamá, mi mamá, mis hijos, mi esposa que siempre están ahí, siempre están, mi familia, mis hermanos. Y eso, tú sabes, cuando uno salió de allá del pueblo, yo lo primero que dije a mis hermanos, yo voy a, lo primero que voy a hacer, voy a comprar la casa a mi mamá. Yo le compré la casa, le dije como, ahora tú dime cómo quieres tu casa y yo te la voy a hacer. Porque ya podía, entonces uno dice, lo logré. Logré eso que dije cuando salí de allá del pueblo, de Santa Rosa de Aguán. Y mi hermano, bueno, dijo, vamos a ver. ¿Cuándo crees que viene tu retiro? ¿Con 36 años ahora? ¿Cuerda para cuántos años más crees que tenés? No, todavía tengo, tengo mucha fuerza, muchas ganas. Creo que es por rendimiento, creo que cuando uno ya, uno ya sienta que ya no puede. Pero creo que tengo una meta, creo que quiero quedar de, y creo quedar de primero en la Liga Nacional. ¿Superer a Wilmer? Sí, superer, es un gran reto. Jimmy te lleva contadito los goles. Sí, quiero eso. Te lo celebra cada gol que, que lo contabiliza. Son 31 que me hacen falta. Eh, pero vamos a ir partido a partido. Sé que adelante tengo a Wilmer Velázquez, que era un matador, que dejó eso ahí, pero vamos a ir por eso. ¿Las lesiones no las conoces mucho? No, gracias a Dios. Lesiones fuertes. Tienen buena fibra. Sí, nada de cirugía. Y alguna lesión, tres días, lo más. Lo más, no. Pero que es muscular, un golpe. Algún golpe en el tobillo, pero no, nada, no muy fuerte. Lo que pasa es que yo soy un delantero que no me gusta andar chocando mucho. Yo no ando chocando con los defensas. A mí me gusta siempre estar alejado. Yo me alejo siempre de los defensas. Claro. Sí. ¿Venís a recibir o te caes a los costados? Eso. Yo no, no me gusta eso. Yo siempre me gusta alejarme. Sí. Oye, Jerry, ¿quién es tu mejor amigo en el fútbol? En el fútbol. Mira, yo me llevo con todo. En Olimpia me llevo con todo. Tengo una buena relación con todo. Pero yo tenía, con Eddie Hernández era con quien salíamos así a comer, en familia. Con Nanay. Porque son paisanos de por allá, ¿no? Sí, de aquella zona, de allá. Sí. Porque con Eddie en de la selección, los olímpicos. Con Nanay. Empezamos en el Vida, todo eso. Con Bonilla estuvimos en el Mundial. Pero me llevo con todo. Pero no son de mucha broma, ¿verdad? No. ¿Sério? Sí. ¿Sério en lo que haces? Sí, bromeo con lo que tengo confianza y todo eso. Pero ya en el camerino trato de... ¿Quién es el más molestón ahí en el grupo de ahora, en el actual? Nanay. ¿Nanay? Sí, Nanay es el que le responde. ¿Pero a todos? A todos, a todos. Él tiene mucha confianza conmigo. Él puede bromear conmigo. Sí. Él le pone ambiente al camerino. ¿Sí? Sí. Está bien. Él que le manda el parlante, todo eso, para la música. Bueno. Sí. Este... Este hombre fue el que te recibió el primer día que llegaste a preguntar por el entrenamiento. Sí, por otro lado estaba, recuerdo, estaba en su silla, afuera de la sede. Y sí, llegué con mi abuelo. ¿Quién es Marín el de atrás? Sí, Marín. ¿Elmer Marín? Elmer Marín, sí. Teníamos un equipazo ahí. Estaba el Pinao, Peralta. Sí. Estaba Chico Paón, Elvin López. Creo que estaba Salinas a mí. Bueno. Bueno, pues Jerry, creo que hemos conocido mucho, mucho, mucho de tu perfil, que habitualmente no imaginamos que tenés tanta historia que contar y que hoy lo has contado con mucha confianza. Yo te agradezco mucho porque... Ah, con gusto. Toda la audiencia hoy ha conocido a ese goleador, persona también, que tiene una madre a quien le hizo su casa, que tiene un suegro con quien comparte el ganado, que tiene un padre al que le gusta la pesca, que tiene amigos con los que comparte, come y disfruta, que es un padre de dos chicos. Sí, un varón de 10 años y niña, niña de 5. ¿Le ves la facultad? Sí, él está... ¿Ya está grande? Sí, él lo tengo en Los Ángeles. Ajá, ¿en Los Ángeles? Sí. ¿Vamos a Los Ángeles, a la cancha? El torneo pasado hizo 12 goles. Mirá. Yo le doy, yo le digo a él, te voy a dar por gol, te voy a dar 100 lempiras. Entonces, cuando mete gol con la izquierda, le doy 200. Entonces, él... Qué bueno. Sí, siempre que mete gol, papi, me ve 100. Entonces... ¿Lo has ido a ver cada vez que pude? Sí, siempre lo voy a ver los partidos, porque me queda cerca, a 5 minutos donde él entrena. Entonces, siempre que puedo, voy a ver. Están en torneo, hacen torneos ellos. Entonces, ya me lo pidieron en la Olimpia a él, ya me lo pidieron para llevarlo a la Olimpia, pero por los amigos, ya tiene sus amigos ahí. Yo le digo, bueno, más adelante, ahí que esté aprendiendo, que esté más adelante. Sé que se divierta, yo creo que ahí que juegue. Sí, que se divierta. Sí, uno trata de enseñarle cómo tiene que moverse. Le digo yo que tiene que usar la izquierda, por eso le digo, un gol con la izquierda. Un buen reto. Entonces, trata de pegarle mucho con la izquierda. Está bien. Sí. Jerry, encantado de haber compartido con vos esta plática, de verdad. Sí. Te deseo mucho éxito, te felicito por tu carrera. Gracias. Por tu profesionalismo y que alcance la meta que tenés, es superar a Wilmer Velázquez. Vamos por eso, es un buen reto, un gran reto. Vamos a ir partido a partido y siempre ayudándole al equipo y que se venga ese reto. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.